Va a ser un año difícil, como todos los años electorales. Yo actualmente como presidente del Consejo Deliberante espero, y así se los haré saber a los concejales, que este año electoral influye lo menos posible en la actividad legislativa. Ya en el año 2017 fue un pedido y los concejales así lo entendieron y la verdad que el trabajo que hubo en el año 2017 fue muy productivo, así que espero que este 2019 sea de la misma forma y lo que es campaña electoral influya lo menos posible en la actividad legislativa, más que nada pensando en que uno legisla a favor del vecino y para el bien de la comunidad y no para el bien de un partido político. Entonces esperemos que este año diferente a nivel electoral influya lo menos posible en la actividad legislativa y también queremos que quiero que sea así o deseo que sea así en la actividad del Departamento de Ejecutores.